Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por esperar. Les informamos que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales a distancia, sin salir de su casa. Si usted está interesado en participar en dicho curso, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico acupuntura.cebe.com. Seguimos con el programa, señores. Aquí, de los mensajes que tenemos, uno de ellos dice Matos Severino, un familiar de nosotros está sufriendo de retención placentaria posparto, y queremos saber los puntos que usted nos puede recomendar. Te vamos a recomendar tres puntitos, nada más. Tres, para que se los dé a tu familia. El seis del vaso concesionero, hay quijay. Treinta y seis de tómago, su san li, y el seis del vaso pancreático, san yin chiao, el seis, en tonificación. Esos tres puntos usted los tonifica y la persona se cura, pero ya. Bien, les informamos que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales. Por favor, si ustedes quieren estudiar con nosotros una carrera profesional, envíen su mensaje a nuestro correo electrónico, acupuntura.cebe, arroba gmail.com. Vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa. Vamos a pasar a algún anuncio comerciales. Y en tres minutos, regresamos. Hasta ahora. Chao. Chao. Gracias.